Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Armando de Yeah, compas. Bienvenidos a un nuevo video para el canal, amigos. Y este video está empezando como terminó el anterior, con la misma ropa y todo. Y aquí están, miren, los compas. ¿Qué onda, morros? ¿Qué dicen? Todo bien, güey. El compacota, ¿no, güey? Ya sabes. Ahí se la están. El compapay. ¿Qué onda, morro, güey? ¿Qué dicen, güey? Nada, gusto. Aquí hace rato que no te veía, güey. Entonces, está bien. Sí, güey, hace rato, güey. Así comieron el título del video, amigos. Sí, es algo que he querido hacer yo desde hace rato. No sé si estos men. Pues da curiosidad, ¿no? No era como que, ah, lo quiero hacer. Ajá, da curiosidad. A ver, ¿qué rollo? Sí, amigos, vamos a enterrar a un compa completamente debajo de la arena. Así como, pues, en las películas, como lo hemos visto. Completamente parados y todo. Y elegido. ¿Va a ser el compa Fabi, no, güey? Sí. Sí, porque es el más bajito. De hecho, sí, es el más chiquito, güey. Entonces, pues, ¿qué onda? Tráiganse la pala, pues. Bórrala, sí, güey. Mira, yo voy a hacer el enterrado. Entonces, aquí mis compas tienen que acabar. Ahí nomás. Vamos por la pala. ¿Nomás vamos a usar esa pala, verdad? Sí. Yo creo que con esto, ¿no? Una pala y una cubeta vamos a utilizar. Es así, mira. Yo creo que aquí está bien, ¿no, güey? Aquí en Silla del Mar. Acá no. No, amigo, es que mire. Sí llega la marea para acá y se va a llevar Fabi. ¿Dónde quedes, Fabi? Tú di, güey. Ok. Ya se hizo el círculo. ¿Sí cabes ahí? Completito. Acabando su propio ataúd, güey. Chéquense, amigos. Ahí va ya. La verdad creo que estamos haciendo lo yo muy rápido, güey. Sí, yo digo que ya. Ya ha ido. Pasamos como por aquí. A ver. A la bestia, pues. Si falta... Un chorro. La verdad sí, güey. Pero lo hicimos rápido, güey. Yo creo que así la hacemos más, güey. Ay, nomás. Nos estamos haciendo relevos, amigos. Va el compa Fabi. ¿Ya se la refó mi compa, güey? Ya. El que sigue. El que sigue. No sé si se vea por ahí, amigos. Pero ya la verdad es que se está viendo más hondo. Oye, cada vez que se... Ay, qué pe... A ver, otra vez. Yo digo que la prueba otra vez, güey. Para saber cuánto hemos avanzado en este momento. Ni tanto, güey. Amigos, ya está muy profundo esto. Yo sé que a lo mejor casi no se nota. ¿Quién sabe? Y el Cota estaba proponiendo una idea de que a lo mejor no podemos llegar a la otra mitad del Fabi haciéndolo desde arriba que a lo mejor tenemos que tumbar una parte para tener espacio nosotros abajo y seguirle, ¿no? Es la idea. Esa es la idea. Tumbar ahí. Estar más abajo nosotros y pues seguirle, ¿no? ¿Sí o no, raza? Y así nos vamos haciendo... ¿Quieres que le haga así? Pues más, sí, mano. Y así ya nos vamos a... Ya vamos a tener espacio nosotros. Ah, qué trabajador, mi compa. Bueno, ahí va entonces, amigos. Y me aguita porque ya no se ve tan hondo como ahorita. Pero creo que va a ser más rápido. Pues de hecho, ahí va ya, amigos. Ya volvió a tomar su forma profunda y el Cota está recargado ahí. Bueno, amigos, lo vamos a enterrar así a mi compa. Va a estar todo cuerpo bajo arena. ¿Y cómo te sientes, güey? Se siente un poco incómodo la parte de las piernas. Es más, estás a la pala, güey. Se ve que va a tomar un poquito aquí, güey. Qué feo, güey. Ay, Dios mío. Pero más abajo, más abajo. Que apenas te salga la cabecita, güey. Entonces, hora de enterrarlo. Vamos a inaugurar el compa. Favi. Pero baja las manos también, güey. Ándela así, así. Güey, estás viviendo la experiencia de ser enterrado vivo, güey. ¿Sí, verdad? ¿Cómo es la cara? La cabecita. Güey, estoy bien macizo para mí. Aunque sí, la respirada cuesta, güey. Nos debemos dejar planito, planito aquí, güey. Espérate, no tanto, no tanto. Es como que aquí, o sea... Oye, ¿de defensa o algo? Güey, aquí nos podemos ir, ¿a qué? Nos vamos. Pobrecito el Fabio, amigo. Pero mire, le voy a poner sombra. Mejor, güey. ¿Cómo se siente, Fabi? Dinos tu experiencia para los seguidores. La neta, amigos. Sí, siento un poco de ansiedad de estar enterrado. O sea, como que sientes, no sé, pues... Impotencia, no te puedes mover ni nada. Y aparte, sí, si persionas mucho la tierra, te puedes respirar. Sí, también. Está molestando a Fabi una mosca y no se puede mover. Fabi, te conseguimos un sombrero, güey. Gracias por torturarme. ¿Cómo eres, morro? Ponle el feta, eh. Ponle el feta, mija. Y me pone un poco el fero. Ahí está. Ahí le cubre el sol, amigos. Pobrecito, güey. No puedo creerlo, güey. Fabi, ¿qué onda, güey? Ah, perdón. Fabi, ¿qué onda, güey? ¿Puedes moverte o qué? La neta no se puede. O sea, yo creo que es una de las sensaciones que sí te da un poco de ansiedad. A ver, intenta, intenta, intenta. Con todas tus fuerzas. Sí, no puedo mover con los hombros, pero no, güey. O sea, ya no me puedo mover más. No puedo salir de aquí. Neta. A ver, ¿cómo se hace así de chiquito el Fabi? Pobrecito, güey. Hay que desenterrarlo ya, güey. Desenterrarlo o irnos al Oxxo, güey. ¿Vamos, Aloxxo? Vamos, güey. Adiós. Sale, güey. Es broma. Le estamos haciendo un cuerpo aquí al Fabi porque no tiene. Mira. Ya, pues todo. Bueno, llegó la hora de desenterrar al compa Fabi. Aquí lo dejamos. No, pues, la han fallido. ¿Ya puedes respirar bien, güey? Todavía no tanto, pero mejor. ¿Ya? Todavía puedo respirar. ¿Ya puedes respirar bien, amigos? Eso es algo bueno. Ahí todavía no puedes salir, güey. ¿No? Todavía ahí. No queda muchísimo. ¿Eh? ¡Allá, allá! Oye, oye, oye. ¿Sí, mande qué hace? ¿Neta, Fabi? ¿No puedes desenterrarte todavía? No, güey. Güey, y parece como si ya estuvieras libre, güey. O sea, nada más te faltan las piernas, ¿verdad? Dale, 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 dale. Sí, güey. La tela por atrás. Ahí está, amigos. Ya se paró. Pero bien ahí, Fabi. Lo hiciste, güey. Toma. Toma tu puño acá. No, a tu puño. Ok, amigos. Ah, por cierto, tenemos la cara brillosa porque nos pusimos bloqueador por el sol. Y a ver, Fabi, ¿cómo se siente, güey? Ahí está. Se siente, como te digo, siente ansiedad un poquito, pero estuvo bien. Estuvo buena la experiencia. Estuvo padre, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que te quieres mojar, ¿verdad? Ajá, sí. Lo que me imaginaba siempre de que si yo estuviera solo y yo estuviera en esta situación, ¿cómo le hago? Y es como que no, güey. Estás casi perdido, güey. Ahí estás perdido acá, güey. Entonces, vamos a mojarnos un poco porque si nos llenamos de arena y pues ni sigue el compa, Fabi, ¿no? Queremos verte tirándote. Aunque no se vea tanto, amigos, el Fabi sí está bien lleno de arena. ¿Ah, no se ve tanto? No, no se ve tanto, güey. Mira, a ver. Está empanizado, güey. Pero está empanizado, mi compa, fíjense. Está empanizado. No se caiga, güey. Ahora me sumerjo. A ver, sumérgete. Ah, qué buen clavado, güey. Bien de 100, güey. Qué buen clavado, güey, morro. Amigos, si ven que cambié la calidad, pues es porque la pila de la cámara se me acabó y estoy grabando con el celular. Pero, ¿qué tal se siente la experiencia, morro? Sí, sí, se siente muy bien, güey. Estuvo padre. Estuvo muy bien entrenarlo campeando. Antes sí estuvo divertido, pero ahorita sí ya está haciendo mucho sol, amigos. Chéquense, ya estoy hasta rojo y vamos a ir por algo, no sé, alóxono, por algo de comer. Y luego nos vamos a ir ya. Sí, sí, ya. Entonces, fuga. Ahora sí, ya llegamos y no sé qué voy a agarrar, pero yo quiero un panecito o algo así. ¿Tú qué vas a agarrar, morro? Pues, guacha, ayer estos amigos me compraron un negrito, o no sé cómo se llama ahora, ¿sí? Ajá, un nito. Un nito. Entonces, yo nomás voy a comprar, no sé, una chata o algo así para comerme, pues, mi nito. Ah, está bien. Yo creo que voy a agarrar unos roles de canela o a lo mejor también un negrito. Entonces, me gustaría unas mantecadas y ya, algo de tomar también. Lo que sí, amigos, es que, miren, o lo veis, estoy quemado. Lo que sí, amigos, es que quiero entrar al baño. No sé dónde hay baños aquí. Debe haber, ¿no? Porque, pues, es una playa y así. Pero no sé dónde hay. Y aquí en el Oxxo, pues, no hay baños, ¿verdad? Creo que no. Pues, bueno, yo ya tengo aquí mi negrito, mantecadas, licuado, el compafade. Yo, un jugo, ahora no se alcanza de verla. Y unas papitas y galletas. Y unas emperadoras ahí. ¿Y tú qué vas a agarrar, morro? Pues, encontré una horchata. No es la que me gusta, pero... Y ya, tranqui. No, 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 no. Va a ser la chamba. Todo bien. Entonces, amigos, pues, vamos a comer todo esto y vamos a despedir el video. Así que, bueno, decidimos venir volar a los baños. Y, amigos, una cosa curiosa que se me hizo muy padre de aquí, del Oxxo de Kino, es que, pues, el compafade pidió una bolsa y le dijo, no, no, ya no damos bolsas. Ya saben por qué, pues. Entonces, se me hizo muy padre y, pues, fue una muy buena idea de Oxxo no dar bolsas. Sí, es la mejor idea. Están más aquí en la playa. Y los dos así, ¿no? Pues, sí, amigos, entonces, está padre. Y, pues, a lo mejor por eso no vi bolsas de Oxxo aquí en la playa también. Y, pues, estuvo padre este rollo. Pero, bueno, amigos, espero les haya gustado mucho este video. Ya sabes que puedes dejar tu like y comentar. Ya sabes, me encanta cuando comentas. Siempre estoy leyendo los comentarios. Ya saben que en todas las redes sociales están con el nombre del canal. Yo ya compa todas las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Instagram me les da más activa, así que manda mensajes por ahí. Puede ser que les conteste. Ya saben que si quieren más videos de este estilo, pues, déjalo en los comentarios. Pero bueno, amigos, ya saben. Yo soy Armando de Yeah, compa. ¡Venga! ¡Chonquenla!